¡Música! Comenzamos la actualidad del mundo del deporte en el día de hoy hablando de la presencia del presidente de la Federación Española de Fútbol, el motrileño Luis Manuel Rubiales, en el acto inaugural de la Universidad Nacional a distancia de nuestra localidad. El presidente de la Federación Española dio la lección inaugural en la UNED, resaltando los valores de este deporte y destacando la importancia que para él tiene el participar en un evento de estas características aquí en Motril. Una conferencia que estuvo presidida por la alcaldesa de la localidad que contó con la presencia de familiares y amigos de Luis Manuel Rubiales. La alcaldesa apuntaba que a partir de este momento se ha dado cuenta la importancia que tiene el fútbol en nuestra sociedad. Sabía que el fútbol era el deporte rey, sabía que el fútbol tiraba mucho en España, se lo he dicho antes a Luis, pero vamos, que me di cuenta de la importancia que tenía el fútbol en España cuando salió a él, porque ni que hubiéramos tenido un rey en Motril hubiera habido la expectación y lo que aquí se lió a cuenta de que Luis había salido de presidente del fútbol. Y me he dado cuenta que efectivamente es importante. Me di cuenta de que era muy cabezón y muy motrileño cuando lo de Lopetegui, que se lo he dicho antes también, y me dijeron, no, pero no creo que te le digo, ese ya metió la cabeza y ese la saca. Y así fue, como buen motrileño, como buen motrileño que es. Me ha encantado tu intervención. A mí me gusta también hablar desde el corazón. Y te digo que por qué no me pilla en edad. Pero me parece extraordinario también, ¿no? Es verdad que desde el fútbol se promuevan valores que no me parecía que fueran lo que se hace desde una federación de fútbol, ¿no? O sea que hoy he aprendido algo más, nunca te acostarás sin saber algo más. Y he aprendido también a seguir admirando el tesón. Fruto del tesón y sin duda de un excelente alcalde como fue tu padre y una excelentísima peluquera como fue tu madre. Pero sobre todo, sobre todo fruto del cariño y de los valores que me costa que en tu casa recibiste de tu hermana, de tus padres, de tu abuelo. Los padres de tu madre además los conocí mucho y sé que eran entrañables y bellísimas personas. Y que estarán en el cielo, que no cabrán de gozo como por supuesto también de tus otros abuelos. Pero sin duda el gran protagonista fue el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales, que apuntaba entre otras cosas lo importante que es estar aquí en Motril y más en la UNED. Sí, muy bonito porque la UNED, la universidad que permite universalizar la educación para todos aquellos que no pueden, por razones de familia o por razones económicas o de otras índoles, acudir a otros centros o dedicarse de lleno a estudiar. Por lo tanto tiene mucho mérito estos alumnos que se sacan año tras año diferentes titulaciones de grado superior. Y bueno, también tiene a nivel personal unos componentes tremendos. Ha estado toda mi familia aquí. Mi padre en su época de alcalde fue el impulsor de que la UNED viniera aquí a Motril. Mi hermana hoy en día es profesora de Derecho Mercantil, Derecho Internacional, Público y Privado en la universidad. O sea que contento también de ver a mi madre, a mis tíos, a mis primos, sobrinos, aquí conmigo y a muchos amigos. Ha sido muy bonito. El presidente de la Federación Española de Fútbol comenzó su intervención recordando las inquietudes culturales del Motril de los años 60 y cómo en el año 2000 se consiguió el centro asociado de la UNED. Rubía le justificó acto seguido el título de su lección inaugural. Estoy en mi pueblo, estoy muy emocionado. Estoy además en un lugar al que mi padre que está en la tercera fila sentada contribuyó como nadie a que sea una realidad. Estoy también frente a mi hermana que es profesora, que es profesora. Entonces, tiene un motivo todavía mayor y si cabe el encontrarme en presencia de amigos y de mi familia, pues creo que no se puede pedir más. Por eso, aunque me tire un poco a la piscina, prefiero hablar con el corazón y voy a decir algunas cositas. Seguramente otras se me olvidarán, pero este momento lo quiero vivir intensamente de tú a tú con mis paisanos. La vicerrectora, que es Bilbaína, que es vasca, ahí hay un dicho, y es que los vascos nacen donde quieren. Yo tengo que decir que en mi caso es igual. Los motrileños nacemos donde queremos. Yo nací en Las Palmas de Gran Canaria, algo que siempre mi padre definió como un fallo técnico. Pero lo cierto es que a los ocho o nueve meses, yo creo que cuando me vieron la cara me dijeron, tú eres de Motril, tú no eres de aquí. Y me mandaron rápido para Motril. Aquí me he criado con mi hermana. Yo siempre digo que el fútbol es una escuela de valores y que mis valores los he emanado de mi familia, de mis padres, fundamentalmente. Pero también quiero decir hoy, puesto que mi hermana es profesora aquí, que ha sido una fuente de valores continuas. Estoy muy, muy orgulloso de ella y estoy muy, muy orgulloso de que siga estando entre nosotros, después de todo lo que hemos vivido este último año. ¿Podemos hablar de la UNED? Fijaos, en los años 60, yo nací en el 77, quiero que quede claro porque me suelen echar más edad, tengo 41 años, nací en el año 77. Pero en los años 60 había cierta inquietud por algunos intelectuales, intelectuales motrileños, gente incluso venida de fuera, porque veían que Motril era un páramo en cuanto a cultura, no terminaba de arrancar. Era un pueblo que estaba, pues básicamente, el motrileño que nacía aquí estaba obligado a ser un peón de agricultura o a trabajar en los servicios que por aquel entonces prestaba el pueblo. Hubo gente, pues como don Julio Rodríguez, el señor Gutiérrez Ríos, como algún otro, bueno, tampoco puedo decirlos todos, que tiraron adelante lo que se llamó la Asociación para la Formación de la Cultura de Motril. De ahí nacieron proyectos magníficos y poco a poco se fueron consolidando hostales, así que por recordar algunos de los hitos más importantes, en el año 65 fue cuando se creó el Instituto Laboral, actual Julio Rodríguez. Dos años más tarde, Francisco Javier de Burgos, empezaron algunas actividades muy interesantes, como por ejemplo la Semana Internacional de Cine de Medicina, y posteriormente con el tiempo se llegó incluso a obtener la posibilidad de implantar la UNED en Motril. Y eso es verdad, pero desgraciadamente no pudo ser, no pudo ser. Entonces, bueno, llegó un alcalde muy cabezón, no lo digo por el físico, que en el año 2000 mantuvo en tres encuentros históricos para esta ciudad pues el aliento, y yo diría que el input, y desde luego la decisión de la UNED, de establecer este matrimonio entre Motril y la UNED. Primero en enero, en una visita, donde el rector, junto al auditorio, tengo que decir que eres mi padre, era el alcalde, pero eres mi padre. Pues tuvieron una reunión, y efectivamente le contó las maravillas de Motril, las necesidades, como capital de la costa, la de niños y niñas que cuando se hacían hombres no tenían los recursos suficientes para salir de Motril y formarse, y pues en el mes de julio creo que ya estaba constituido el patronato. Patronato que ahora ha cambiado, ahora ha cambiado, ahora está la Mancomunidad, en lugar de la empresa editorial de Ideal, pero que se mantiene el ayuntamiento, aquí está la alcaldesa, que sigue aportando fondos para que muchos motrileños se formen, y por supuesto la diputación, que sigue colaborando también, y quiero agradecer solo aquí a ambas representantes. Oye, pues esto empezó en el año 2000-2001, ya en noviembre, que era la tercera fecha a la que me refería, no sé si el día 10 o el 16, y se apuntaron 500 motrileños y motrileñas, pero es que hoy en día son 1.800, es prácticamente un 3% de la ciudadanía de Motril, gente que muy probablemente, pese al esfuerzo de sus padres o al propio, no podrían estar estudiando. Y cuando hablamos de estudios, hablamos de, no solo de grados, que son ya 28, 28 grados, hablamos de idiomas, hablamos de también el acceso a la universidad, hablamos de cursos de verano, a los que me temo que voy a tener que venir tarde o temprano. ¿Es así, director? Bueno, buscaremos una fecha que coincida con la feria y que pueda estar aquí unos días con mi familia. Luis Rubiales continuó su intervención relatando la importancia que supone el esfuerzo para valorar los objetivos conseguidos. ¿Con la feria? Bueno, me habían dicho que esto tenía que ser serio, pido disculpas, pero bueno, siendo motrileño es casi imposible ser serio al 100%. Bueno, oye, es un centro de referencia, no solo en Motril, no solo en la costa. La UNED, aquí está la vicerrectora Cristina, hemos estado hablando, creo que se siente muy orgullosa, es un centro de referencia, un centro importantísimo. Bueno, yo creo que poco más o menos esto nos lleva ya a entrar de lleno en qué tiene que ver la universidad con el fútbol. Pues mucho, mucho, y no solo porque cada vez más personas que pertenecen al mundo del fútbol, futbolistas y también directivos, tengan una mayor y mejor formación. El fútbol es una manifestación cultural, sin lugar a dudas. Es una manifestación social, es una herramienta de integración en la sociedad, posiblemente de las más potentes que tengamos. Seguramente hay más, el cine, por supuesto, cualquier tipo de reunión familiar, hasta el flamenco. Pero el fútbol ha alcanzado unas cotas que nadie ha alcanzado. El fútbol es la herramienta universal por excelencia y ahora además lo es también entre las mujeres. Cuestión a la que desde la federación estamos tratando de incorporar un mayor impulso. Pues bien, es verdad que el fútbol son valores y es el único camino, el único camino. En mi familia también hay un dicho y es que parece que todo nos cuesta más. Yo ya he comprendido que no es que nos cueste más. Es que a veces hay quien acepta atajos, pero esos atajos no son buenos compañeros. Por eso, cuando las cosas se hacen con valores, generalmente uno tiene que sortear más curvas, tiene que sortear y sufrir más altibajos, pero acaba consiguiendo las cosas y además con un nivel de satisfacción total. Los valores además que hay entre el fútbol y la universidad son coincidentes. Pero entre el fútbol y la UNED, aún más. Hablaba con el director que el fútbol es universal. La universidad de la UNED permite que todos, todos los que quieran, puedan. Hasta el año 2000 no era así. Yo conozco de algunos que para ir a estudiar a Granada tenía que trabajar de camarero, descargando sacos de cemento y demás. Seguramente hasta después llegó a ser alcalde de su pueblo. Hoy en día no queremos héroes. Lo que queremos es que todos tengan igualdad y la posibilidad de desarrollar el máximo que puedan en su vida. Hombre, yo soy hijo del alcalde, soy hijo de una peluquera, que además era la mejor peluquera de Motril, que es mi madre, que está aquí también en la tercera fila y a la que tengo muchísimo que agradecerle. Y sobre todo que esté pendiente de mí las 24 horas del día. No hay día prácticamente que no hable por teléfono con ella. Y con mi padre también, que si no me regañan todavía. Valores. ¿Qué valores estamos poniendo en liza en la federación? Mirad, si queréis que os diga todos los valores, tengo que volver a coger la carpeta. Pero a mí me gusta más hacerlo así. Se me va a olvidar alguno. Son muchos. Pero podéis comprender que a estas alturas, que me conozca a mí, que aquí hay muchos que me conocen en la sala, se pueden hacer una idea. Trabajo. Mucho trabajo. El trabajo es la esencia de cualquier hombre y de cualquier mujer. Solo trabajando con felicidad se pueden alcanzar, de verdad, en la vida a la plenitud. Es difícil alcanzar la plenitud. Yo todavía no he llegado a ello, pero espero llegar algún día. Y con trabajo y pidiendo esa rendición de cuentas es como se va avanzando. Con compromiso, por supuesto. Con integridad. En la Federación, en la Real Federación Española de Fútbol, ningún trabajador, ningún dirigente puede estar fuera de las normas. La integridad es sagrada. No hay para esto ninguna discusión. Quien no lo entienda, no puede estar dentro. Por supuesto, yo creo que este va a ser el favorito de mi hermana. La pasión. La pasión. Sin pasión es imposible. No podemos pedir a un profesor que venga a dar una clase y esté aburrido. Tiene que transmitir a los alumnos. Tiene que mirar a los ojos a los alumnos. Tiene que hacer sentir que esa materia es fundamental para su vida. Tiene que hacer, en definitiva, que se enamoren. Aquí nosotros tenemos una gran ventaja. Y es que la mayoría de la gente ya está enamorada del fútbol. Entonces tenemos que mantener ese amor. Pero la pasión, la pasión tampoco es negociable. ¿Qué más valores? Bueno, se me ocurre, por ejemplo, la transparencia. La transparencia. Si os fijáis, desde la Real Federación Española de Fútbol, estamos transmitiendo más información que nunca. Luego entraré en detalles. Y esto nos lleva también a la cercanía. Un buen dirigente, desde mi punto de vista, tiene que cumplir muchísimas cualidades, tiene que tener. Pero hay dos cuestiones que son fundamentales. Tiene que saber estar en los palcos. Tiene que saber estar con la alta distancia. Tiene que saber... Pero, oye, no puedo olvidar que hay campos de arena. Tiene que saber estar con las bases. Tiene que saber no olvidar de dónde viene. Yo no puedo olvidar de dónde vengo. Yo he entrenado muchísimo en el Escribano Castilla cuando era de tierra. Me he llevado a mi abuelo Gerardo, que en paz descanse. Y allí, desde chiquitillo, con cinco años, he conseguido entender que solo con esfuerzo, con trabajo, con compromiso, se podía conseguir algo. Cuando nos quejábamos en Motriz, que es que somos quejicas, es verdad que somos quejicas. Pero con razón de que no teníamos autovía, de que era imposible que vinieran a vernos ningún equipo a los jugadores. Se han perdido futbolistas mucho mejores que yo. Muchos mejores. Ahora, yo voy a decir una cosa. Estoy seguro que nadie, nadie ha trabajado más que yo. Igual sí. Más que yo, no. No hay nadie. Obviamente, seguimos avanzando. Llegamos a una federación donde te das cuenta que todos los cargos los ocupan hombres. Dices, ¿cómo es posible esto? Justo en el momento en el que más mujeres universitarias hay, esto no puede ser. Hay un factor importante de igualdad, de integridad, que no está, desde luego no está, no se lleva a cabo en los órganos de gobierno. Bueno, eso ha pasado ya. El fútbol femenino, creo que todos aquí estáis viendo los esfuerzos que hacemos desde la federación. Hemos conseguido que sea una realidad. Que la gente lo vea, que haya niñas que ya se sepan los nombres de las jugadoras a las que quieren imitar el día de mañana. Que les pidan autógrafos. Pues fijaos, eso nos costó mucho al principio. Nos costó convencer a las televisiones para que televisaran los partidos del fútbol femenino. Y en cambio, al tercero de ellos, se batió el récord, el récord en la historia de nuestro país de una emisión televisiva femenina. Con un millón, incluso más, de seguidores durante todo el encuentro, fue en el Mundial Sub-20, que quedamos sus campeonas. Yo estuve allí, el presidente del gobierno estuvo allí a mi lado, el presidente de FIFA estuvo también allí. Voy a decir, perdón, retiro lo de que estuvo a mi lado. Yo estuve al lado del presidente del gobierno y estuve al lado del presidente de FIFA, porque como esto salga, por favor, los medios que rebobinen y que no lo tengan en cuenta. Mira, nos queda mucho por conseguir, pero para implementar todos estos valores, me dejo algunos, me dejo algunos, pero me parecía más interesante hablar con vosotros de tú a tú. Para implementar todos estos valores en una entidad que muchos comparan a un ministerio, que no es que haya una resistencia interna, es que muchas veces para avanzar hay que entender que los movimientos son muy lentos. Os digo que no es sencillo, pero el lema de mi campaña era el cambio es imparable. No hay días, no hay días en los que no tratemos de que ese lema permanezca vivo. ¿Cómo lo hemos hecho? Mirad, hemos creado un área de fiscalización externa, por primera vez. Un departamento de integridad dirigido por una catedrática fantástica que además es vicepresidenta, la primera mujer vicepresidenta en la historia de la Real Federación Española de Fútbol y que además ha incorporado al mejor experto de integridad de nuestro país. Tenemos por primera vez una comisión económica que está por encima del tesorero. Esto que estoy diciendo es importante. Que está por encima del vicepresidente económico. No hay un responsable sobre el que recaigan las decisiones económicas de la Federación. Hay un grupo de expertos, de economistas, algunos de ellos venidos de fuera para ayudarnos, que tienen que dar el visto bueno a cada decisión económica importante, a partir de los 10.000 euros. Pero también os digo que desde que la creamos creo que prácticamente menos comprar bolígrafos todo ha pasado por ahí. Hemos creado un departamento de comunicación. Digo creado porque ya estaba, pero lo que hay ahora es otra cosa. Trabajamos 18 horas, entre 18 y 20 horas cada día, incluidos sábado y domingo, vertiendo todo tipo de noticias. Volcados sobre todo, repito, en el fútbol femenino, en el fútbol sala, en el fútbol más humilde. Y de verdad, lo hacemos con valores. Hoy, veréis que llevo el lazo rosa, puedo decir con orgullo que nuestros jugadores de la selección, que las jugadoras de la selección también, no solo las de fútbol, las de fútbol sala, fútbol playa, están colaborando en un nuevo departamento de responsabilidad social corporativa, nuevo también, para que le demos una visibilidad total a todas aquellas necesidades que la sociedad tiene. Bueno, yo estoy muy sensibilizado. Ahí veo a mi tía Mari, su hija, hace poco, ha pasado por un cáncer de mama. Y bueno, pues, ha tenido... El otro día sé que estaba muy emocionado porque le mandé el vídeo que hicieron los jugadores de la selección y participó nuestro capitán, Sergio Ramos y todo en general. Estamos volcados, porque es que no es que los jugadores no lo supieran, es que había que explicarles que no únicamente tienen derechos y tienen también, obviamente, además de ellos, de esos derechos, una responsabilidad tremenda y una obligación con la sociedad y una llegada a los más pequeños, a los más necesitados, que no hace falta que la diga, ¿no? Bueno, pues, están participando. Nos sentimos orgullosos también de ellos. Ellos, además, es positivo porque es un círculo. Genera cada vez más gente que interactúa con nosotros, cada vez más gente que ve en la marca de la federación algo positivo y eso, a su vez, nos genera más ingresos. Y estos ingresos nos dan la posibilidad de llevarlo al fútbol más modesto, a los campos de arena, ya casi todos de césped artificial, al menos, a la mujer en el deporte. Por cierto, el Departamento de Comunicación también lo dirige una mujer. Y también tenemos una mujer colegiada por primera vez en la Junta Directiva. Me parecía importante, sobre todo, porque hoy es un día que todos tenemos que tener en cuenta, porque creo que en esta sala, ni fuera de ella, habrá prácticamente ya persona alguna que no tenga un caso cercano de cáncer de mama. Pero igual que el cáncer de mama, lo hacemos con la infancia. O lo hacemos, y hemos estado, hace un momento, partiendo sobre eso, porque coincidimos con instituciones penitenciarias. Hay chicos, hay chicas, que cuando crecen, pues lo hacen en guetos. Y esa es una realidad social todavía vigente en nuestra sociedad. Y nosotros estamos ahí, a su lado, ayudándoles en un momento muy difícil, en un programa considerado líder a nivel mundial por FIFA y UEFA. Vienen de todos los países a ver cómo lo hacemos para implementarlo. Estamos con ellos. Y participa Fernando Ginés, Lobo Carrasco, Juan Señor, podría decir algunos más, jugadores, Diego, el central del Sevilla, jugadores que todos conocemos de épocas pasadas, que están allí con los que más están sufriendo. Tenemos muchos más departamentos de nueva creación. Por ejemplo, hay una cuestión importante, y es que la fiscalización, ahora mismo no es solamente una obligación, sino que además tiene que cumplir unos códigos de buena gobernanza. Pues bien, los códigos de buena gobernanza aprobados por la Real Federación Española de Fútbol superan con creces las imposiciones de FIFA, las imposiciones de UEFA, y las imposiciones que nos llegan desde el Gobierno, por medio del CSD. Además, todo aquello que hacemos a diario, todo lo que tiene una repercusión, obviamente, se comunica al Consejo Superior de Deportes, donde tenemos a nuestra paisana rienda haciendo una magnífica labor. Bueno, yo creo que esta es la manera, el movimiento se demuestra andando. Yo puedo venir aquí a hablar de valores, pero quiero hablar de hechos. Hay una frase que a mí me gusta mucho, pero que la veo a media, y es la de las instituciones están por encima de las personas. Yo estoy de acuerdo, las instituciones están por encima de las personas, pero yo soy de personas. Yo soy de personas. Uno no llega a una institución y se convierte en algo porque sí. Es más, las instituciones cuando cambian de personas, en ocasiones evolucionan, y en otras ocasiones involucionan. Y esa es una realidad. Por eso, nos hemos comprometido desde la Real Federación Española de Fútbol, a hacer una inversión, no un gasto, en la captación del talento. Por ejemplo, el comisionado de fiscalización externa, Tomá González Cueto, sin lugar a dudas, posiblemente, no voy a decir el más, entre los tres o cuatro abogados del Estado más brillante de nuestro país. Hablaba de Ana Muñoz, asesora, ex asesora del Ministerio de Hacienda, catedrática de Derecho Financiero, la primera directora del CSD, no es la primera, pero la primera que dimitió. Oye, lo quería decir porque en este país, por valores, muy poca gente dimite. Y hoy tengo el honor de que sea la vicepresidenta de la Federación y, además, la responsable del área de integridad y del área fiscal. Bueno, podemos hablar de lo deportivo, pero eso yo creo que os lo conocéis todos. Ya sabéis quién estaba, quién está, y bueno, habrá quien le guste y quien no le guste. Pero bueno. Mirad, ya estoy llegando al final, no sé si llevo 20, 22 minutos aproximadamente. Quiero deciros algo importante. Llevo cinco meses como presidente de la Real Federación Española de Fútbol. No sé lo que me quedará. Espero que el tiempo necesario para cambiar. Yo ya he dicho que no vengo a perpetuarme. Soy una persona tremendamente democrática. Tal es así que todos los cambios normativos que estamos haciendo vienen totalmente dirigidos a mejorar los niveles de democracia. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, no lo digo yo, los estatutos de la Federación le confieren un tremendo abanico de posibilidades a la hora de decidir. Pero a mí me gusta más hacerlo en equipo. Entonces, lo llevamos a órganos y las decisiones que se toman salen emanadas de los órganos. Además, con una información muy anticipada en el tiempo. No con lo justo que dice la ley, sino mucho más allá. Pero hoy, cuando estábamos en el hotel, viniendo hacia acá, me ha llamado mi secretario. El secretario de la Real Federación Española de Fútbol, que es Andreu Kanz. Que tengo que decir, y ahora sí lo voy a decir, es el mejor jurista del deporte español, sin lugar a dudas. Creador del máster más prestigioso, del máster de Lleida. Y es un honor tenerlo. Y me ha dicho, Luis, tengo una magnífica noticia. La voy a contar aquí. Probablemente otro esperaría para ponerse más medallas. Hoy, hemos recibido la felicitación de FIFA y la retirada de las restricciones que teníamos a nivel de ingresos y de subvenciones. La hemos recibido. Y además, repito, nos han felicitado por la implementación de una medida muy, muy agresiva. Un paquete de medidas muy agresiva. Que es verdad que están haciendo que las federaciones territoriales se aprieten mucho el cinturón. Pero que hoy en día nos lleva de nuevo a recuperar la libertad a nivel mundial con respecto a FIFA. En cuanto a aquellos paquetes de subvenciones que nos vienen desde el extranjero. Entonces, bueno, no sé si para vosotros representa algo importante. Desde luego, para nosotros una satisfacción de verdad tremenda. Quiero incidir de nuevo en la mujer. Quiero incidir en el niño. Tenemos una responsabilidad tremenda. Que no se puede cargar únicamente a la Real Federación Española de Fútbol. Yo, fijaos. He dicho antes que a mí me llevaba al fútbol mi abuelo. Me ha llevado muchas veces mi padre. Me ha llevado hasta con mi tío, he ido alguna vez. Pero os aconsejo, si aquí tenéis hijos que hagan deporte, que los llevéis, pero que os vayáis a tomar un café. Como mínimo a 20 o 30 metros. Porque generalmente los padres hacemos poco favor estando cerca de los hijos cuando hay una competición. Porque como nos apasionamos, es verdad que la pasión es amor. Pero también genera otro tipo de sentimientos que no son buenos. Nosotros estamos comprometidos con la Administración para tratar de enarbolar todo tipo de iniciativas que nos permitan que los niños crezcan disfrutando del deporte y no presionados por el deporte. Que en ocasiones ocurre. Yo fui muy feliz. A mí, recuerdo que el día que cumplí tres años, mi padre me llevó a Deporte Domínguez, que allí trabajaba mi tía. Me compró unas botas de fútbol, mi tía Maricarmen, ¿verdad? Una bota de fútbol negras y amarillas. Tenía yo el pelo así largo, parecía chuster. Lo que se deterioran los cuerpos. Y, por supuesto, me compró la camiseta del motril, los pantalones del motril y las medias del motril, que también llevó mi abuelo Luis, que en paz descanse. Que, por cierto, dicho sea de paso, metía muchos más goles que yo. Oye, yo nunca he sentido presión. Para mí el fútbol era tremendo. Era una vía de escape. Incluso hasta cuando se me olvidaba hacer los deberes, que alguna vez se me olvidaba, pues me llevaba un tirón de oreja, o me han tirado un poquillo de la patilla, que entonces tenía patillas. Pero, de verdad, el deporte son valores, y el deporte tiene que ser algo que sirva para construir. Bueno, mirad, he hablado de valores. Los valores se meten dentro del cuerpo. Todos los llevamos dentro del cuerpo. En el cuerpo hay un corazón que late igual, independientemente de la piel, de la forma de pensar, de la raza, del sexo. Nuestro corazón es la selección. Nuestra piel es esta camiseta. Y por eso, para terminar este acto, quiero entregarle nuestro corazón, nuestra piel, a la UNED. Y quiero que se la enfunde la vicerrectora Cristina. Ven aquí a mi lado. Y con esto termino. Diciendo que cuando se lo he comentado, porque no quería que me dejara aquí muy mal, ella me ha dicho, ¿qué número tiene? Y digo, en la UNED únicamente podemos aspirar a sacar matrícula de honor. Así es que... Bueno, creo que esta es la primera inauguración que voy a presidir con una camiseta de la selección. Muchas gracias al señor Rubiales por su inspiradora, sobre todo personal y íntima elección inaugural. No se me oye, tampoco pasa nada. Por la camiseta también. Se le agradezco en nombre de toda la UNED. El rector va a haber lamentado no venir. El acto continuó con la entrega de las becas a los 15 alumnos que han completado sus grados universitarios, este curso y un homenaje a José María Santiago, funcionario municipal, responsable del mantenimiento del centro por su jubilación. Gracias. Tercera división, grupo noveno, jornada décima. Los resultados fueron... Club Deportivo Laurino 6, Huétor Vega 0. Vélez 0, Club Deportivo Rincón de la Victoria 1. Martos 2, Guadix 1. Atarfe 2, River de Melilla 1. Huétor Tájar 0, Linares 1. Ciudad de Torredón Jimeno 0, Real Jaén 2. Atlético Mancha Real 0, Loja 1. Torre Perogil 0, San Pedro 0. Club Polideportivo Almería 1, Antequera 4. Club de Fútbol Motril 4, Juventud de Torremolino 0. Club Deportivo El Palo 3, Alaurín 2. Con estos resultados, la clasificación, encabezada por el Club de Fútbol Motril y el Club Deportivo Palo con 23 puntos. Tercero, Real Jaén con 22. Cuarto, Linares con 21. Serían los cuatro equipos que ahora mismo jugarían la fase de ascenso. Quinto, Antequera con 19. Próximo rival del equipo blanqueazul. Sexto, Guadix con 19. Club Deportivo Alaurino 18. Loja 16. Atlético Mancha Real 15. Huétor Tájar 14. Juventud de Torremolinos 13. Club Deportivo Rincón 13. Décimo tercero, El Vélez con 12. Alaurín de la Torre 11. Martos 11. Torre Porregil 10. Club Polideportivo Almería 10. Unión Deportiva San Pedro 9. Atarfe 9. Ciudad de Torredonjimeno 8. Huétor Vega 8. Y River de Melilla con menos dos puntos. Recordamos que en la tercera división, Grupo Noveno, la próxima jornada será la siguiente. Club Deportivo Alaurino Vélez. Rincón de la Victoria Martos. Guadix Atarfe. River de Melilla Huétor Tájar. Linares Deportivo Ciudad de Torredonjimeno. Real Jaén Atlético Mancha Real. Loja Torre Porregil. Unión Deportiva San Pedro Almería. Antequera Club de Fútbol Motril. Juventud de Torremolinos, El Palo y Huétor Vega a Laurín de la Torre. Importante la victoria conseguida por el Motril Club de Fútbol 4-0 frente al Juventud de Torremolinos en un partido donde los malagueños comenzaron dominando la contienda y tuvieron las primeras ocasiones. Pero fue mediada la primera parte cuando Ramiro culminó una buena jugada desde banda derecha para dentro del área hacer el 1-0. El 2-0 llegaría por mediación de Eri al aprovechar un pase preciso y en profundidad de Juanán y batir al portero en su salida. La segunda parte con ese 2-0 claro para el equipo blanqueazul, los motrileños siguieron dominando y consiguieron el tercer gol por mediación de Dani Cara. Y el definitivo 4-0 obra de Ramiro al culminar una magnífica jugada realizada por Eric que le da el pase para que lo único que tenga que hacer el capitán blanqueazul es conseguir el gol. Un Ramiro que se mostraba contento e ilusionado por la trayectoria del Motril Club de Fútbol y por los dos goles conseguidos en el día de ayer. Bueno, yo me quedo con el trabajo del equipo y yo creo que ya hoy tocaba que la afición se llevara una alegría y que nos sufriéramos porque últimamente en casa estábamos acabando los partidos muy justitos y hoy por primera vez yo creo que ha sido un marcador agurtado e irnos tranquilitos para la casa. El caso es que ellos comenzaron muy bien y tuvieron incluso las primeras ocasiones del partido. Pues sí, yo creo que ellos han empezado la verdad muy enchufados, hay que reconocerlos y no han tenido ahí contra las cuerdas, no han apretado bastante. Pero bueno, yo creo que eso también dice de un equipo que sabe aguantar los momentos que hemos tenido malos, que han sido los primeros días, pero a partir de ahí el equipo ha ido creciendo, ha ido a más y yo creo que la segunda martes han acabado cuatro, pero pues han acabado mucho más. ¿Quiénes lo ibas a decir a esta altura de la liga que íbamos a ir líderes? Pues sí, la verdad es que no nos lo imaginábamos porque mucha gente no confiaba yo creo en el cambio del equipo, siempre es difícil cambiar un equipo entero, nos hemos quedado muy pocos, pero la gente la verdad es que está viniendo muy contenta y muy ambiciosa y parece que los jóvenes nos iban a dar callo y lo están dando y muy bien. Y tú muy bien. Bueno, eso dice la gente, que bien, pero bueno, yo creo que siempre intento ayudar lo que puedo y hoy con dos goles, pues sí, pero yo creo que uno lo regalan entre Vela y Ari, que hacen un jugadón y el primero una gran jugada trenzada de un lado a otro, central Linares, o sea que ya te digo, aparte de mis dos goles me quedo con el buen trabajo del equipo. Ahora nos toca ir a un campo complicado, el Antequera, que se lo está jugando todo, ¿eh? Pues sí, aquí ya todos los campos son difíciles, pero sí que es verdad que Antequera es un rival que es muy difícil, allí ellos dominan muy bien los partidos, tienen mucho el balón, pero bueno, yo creo que este equipo ya ha demostrado que fuera juega casi igual de bien que dentro y sabe competir y es con lo que nosotros nos tenemos que quedar. A ver, la seguridad que tenemos ahora en la línea defensiva, a pesar de ser una de las zonas más criticadas en la pretemporada, llevamos tres partidos seguidos sin recibir ningún gol. Pues sí, eso es lo que yo muchas veces comento, decían que no íbamos a quedar huérfanos en la defensa, que no íbamos a tener un líder, que es verdad que cuando se fue Gusto eran el gran líder de la defensa, aparte del capitán, pero bueno, yo creo que se han adaptado muy bien la defensa y están haciéndolo muy bien, han mejorado todo, todo el que entra aporta, lo mismo sale Yesca, entra Javi, y la verdad es que no nos podemos quedar, entra Juan Carlos y en la segunda parte, el equipo sigue igual. Ya te digo, me quedo con la palabra bloque y equipo, que es lo más importante ahora mismo. La lástima ha sido el final, ¿no?, esa pequeña tangana que se ha formado. Pues sí, da lástima que un partido que va 4-0, que creo que, bueno, no ha sido bronco, no ha habido patadas, no ha habido un rifi-rafe ahí, después una pelea con la grada, que creo que eso no ayuda a nadie, porque ni a ellos ni a nosotros, porque al final la guerra, entiendo que dicen que había un escupitajo, bueno, yo creo que no hay que entrar en esas cosas, los que estamos en el campo tenemos que intentar tener la mente fría y pensar que los de fuera pueden estar nerviosos, entran a cualquier cosa, pero nosotros tenemos que medir las palabras. Bueno, enhorabuena. Muy bien, gracias a vosotros. Y posiblemente uno de los jugadores más en forma del equipo blanqueazul en la presente temporada es el melillense Borja López, que lo está haciendo francamente a las mil maravillas y junto a Dani Cara y Ramiro forman ese centro del campo creador que está haciendo que el motril hasta el momento lleve 17 goles a favor. Nada, el equipo muy bien en general, todo, y contento por la victoria, por el trabajo. ¿Esperabas este partido que iba a ser de esta forma, con este 4-0 tan fácil? Bueno, no, sabemos que todos los rivales que vienen son complicados, el grupo es muy difícil y bueno, intentamos trabajar durante la semana lo mejor posible, preparar el partido lo mejor y bueno, no esperábamos resultados así, pero bueno, si con el trabajo se da, pues todo es mucho más fácil, ¿no? ¿Y tú cada vez mejor? Sí, personalmente me encuentro bien, cogiendo ritmo, con el paso de los minutos y bueno, intentando ayudar en lo máximo que puedan los compañeros, al equipo y bueno, personalmente contento. ¿Cómo te encuentras en motril? Ah, muy bien, muy bien, muy bien con los compañeros, con la ciudad, la verdad que nos han acogido aquí tanto a mí como a mi novia muy bien y de momento muy contento. ¿Era lo que esperabas? Sí, bueno, tenía ganas de salir de allí de Melilla, a probar un ambiente distinto, algo distinto y bueno, me lo habían pintado todo muy bien, me habían hablado muy bien, compañeros que había tenido como fata me habían hablado muy bien de motril y bueno, hasta ahora la verdad que todo como esperaba y muy contento. ¿Y no iba a decir que a esta altura de temporada y cuando al principio en la pretemporada se tenía cierto temor, íbamos a ir líderes? Bueno, la verdad que la clasificación es anecdótica, quedan muchas jornadas por delante, pero bueno, las pretemporadas también son para acumular minutos, para acumular carga y trabajo y bueno, lo importante es que trabajemos semana tras semana como lo estamos haciendo, con la máxima ilusión de cada uno y bueno, ya veremos al final con nuestro trabajo a dónde llegamos. Ahora mismo, ¿cómo te encontrarías tú? En un 80, en un 90, ¿tenemos que esperar mucho más de ti? Bueno, estoy bien, pero todavía creo que puedo aportar un poquito más. ¿Y del equipo? El equipo también, siempre hay margen de mejoras, siempre hay que trabajar para mejorar y bueno, todavía es pronto, esperemos que todavía se vea un motril mejor. Tenemos un partido muy complicado el próximo domingo, el campo delante que era un campo difícil de los difíciles. Sí, bueno, un rival que lo está haciendo las cosas muy bien, todos los años lo hacen bien, tienen buenos jugadores, pero bueno, vamos con la intención que vamos cada semana a cualquier campo, de trabajar, de hacer nuestras propuestas y bueno, pelearemos, intentaremos... Llevarnos el partido como siempre y si no se puede, pues que se vea una buena imagen del motril y que lo que hayamos trabajado durante la semana se vea reflejado en el campo. ¿Te das cuenta que muchos jugadores de allí están viniendo aquí? Sí, bueno, que se lleven bien las dos ciudades es algo importante, hay buenos futbolistas en Melilla, ahí está el Melilla que lo está haciendo genial esta temporada y bueno, que puedan venir jugadores de Melilla aquí es algo importante porque hay grandes jugadores, como digo, y si pueden ayudar al equipo en lo que sea, pues bueno, bienvenido sean. ¿Estás buscando el motril como escaparate, como ocurrió el año pasado con muchos jugadores que ahora están en segunda división B o en otro equipo más potente? Bueno, no sé, al final lo que busco es trabajar, encontrarme bien durante el año y aportado lo máximo que pueda y lo que tenga que venir, vendrá. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Pero posiblemente quien más satisfacción mostraba en el día de ayer era el entrenador blanqueazul, José Manuel García, porque el motril vuelve a recuperar la primera posición de la tabla clasificatoria. Bueno, José Manuel, en primer lugar enhorabuena, victoria 4-0, a pesar de que el Torremolinos comenzó muy bien, ¿eh? Sí, de hecho el Torremolinos tiene un grandísimo equipo en los primeros, vamos, los diez primeros partidos que llevamos. El equipo estaba ahí arriba, estaba metido en play-off, después estaban entre los seis primeros y sabemos perfectamente del equipo que tienen y eso que hoy tenían bajas bastante importantes. Y al final, pues bueno, no me ha extrañado el comienzo que han tenido, simplemente que nosotros, pues bueno, es cierto que teníamos a Dani Cara, que llevaba prácticamente un mes sin competir y por esa banda, pues es verdad que nos ha costado un poco al principio porque a Dani le faltaba esa chispa para llegar a esas acciones, pero es verdad que en el minuto 20 ya el equipo sí se ha metido, Dani ya estaba en esa misma, en la posición en la que tenía que estar, se había conectado al partido y es muy difícil, es muy difícil llevar un mes sin competir y de buenas prioridades te meten y ante un grandísimo Riva como tenemos enfrente, pues la verdad que hemos conseguido neutralizar y sobre todo el poderío ofensivo que tiene que los tres de arriba que tenían, incluso después cuando ha metido a Miguel Ballesteros, son tres de lo mejorcito que hay en la categoría. Claro, ha sido de lo más importante, aparte de esos cuatro goles, ¿no? Que llevamos tres jornadas consecutivas sin recibir ningún gol. Sí, atrás estamos muy seguros, atrás estamos muy seguros, tenemos gente muy contundente, gente que lee, interpreta muy bien el juego, sobre todo da también mucha confianza y luego con los pies no le tiembla el pulso a la hora de intentar ser el primer jugador que inicia el juego, a la hora de relacionarse con sus compañeros con una presión cercana, la verdad que estoy muy contento, estoy muy contento por la línea y luego el bloque, es verdad que presiona juntos, vamos a esa presión alta, la verdad que estoy muy contento. La verdad que si nos ponemos a mirar, si el año pasado teníamos una persona que era el que hacía todos los goles este año, lo puede hacer cualquiera, ¿eh? Sí, al final el año pasado yo siempre digo que éramos un equipo diferente, al final hay ciertas cualidades de los jugadores que al final te hacen que te hacen que tengas que tomar esas decisiones, por ejemplo, Sergio Bustos, Alex Bautista, Arjona, quizá mejor Bustos y Arjona, pues eran dos centrales muy altos que nos daban muchísimo en el juego aéreo y luego es verdad que, bueno, por el prototipo también de jugadores que teníamos, porque teníamos extremos puros, como en el caso de Moy y de Raúl, pues al final defendías en campo propio para tener esos espacios y atacarlos y al final pues dependían muchísimo de lo que eran Joan, Raúl y Moy. Este año, bueno, es quizá más diferente, este año al final vemos como Gomí pisa con mucha frecuencia a área, vemos como al final están muy cerquitas Danicara, Eric, el mismo Ramiro, Vela, son muchos futbolistas los que llegan a finalización, el mismo Juanan, el mismo Borja y de hecho Juanan, que es el jugador quizá más cercano a defensores y el jugador más retrasado del centro del campo, llegó incluso a hacer gol contra el Torredón Jimeno. Habla al final de que no tenemos lo que es un goleador claro, pero sí tenemos, pues bueno, un buen juego muy colectivo, muy colectivo y que al final cualquier futbolista de los que tenemos arriba, si está enchufado y si está acertado como hoy, pues es verdad que conseguimos bastante premios. La semana que viene un partido muy complicado. Sí, al final lo tenemos que tomar como hoy, hoy al final no veo diferencia entre el Torremolino y el Antequera, al final son diferencias económicas, diferencias, sí, por las cualidades que puedan tener ciertos jugadores, al final nosotros tenemos que competir sin miedo, nosotros iremos al campo del Antequera sin ningún tipo de miedo, a intentar quitarle el balón, a intentar llevar a cabo nuestro juego y al final es la idea que llevamos durante todo este año. Y al final quizás esta idea es la que nos está dando tanto éxito. No veo a los futbolistas en ningún momento que les pueda la presión, de decir, oye, pues vamos al Maulí, o como en su día fuimos al Miguel Moranto, o como en su día fuimos al Estadio de la Juventud del Mancharreal. No, al final nosotros entendemos que ocupamos una oposición que no es propia, o sea, se nos es propia porque al final la competición equilibrará y al final se equilibra por el lado económico. Al final, pues tanto Real Jaén como Linares serán los equipos que seguramente obtenen esa primera plaza. Y nosotros lo que tenemos que disfrutar, nosotros vamos a Antequera, un grandísimo rival, y disfruta del momento. En ningún momento debemos de tener miedo a perder. Lo que pasa es que ellos se la juegan, porque si nosotros sacamos un resultado positivo, los dejamos ya distanciados. Bueno, pero al final la Antequera, mismamente el año pasado ya nos demostró que tiene un margen, un margen de mejora en la clasificación muy, muy, muy grande. Y en un tiempo muy reducido, el año pasado en casa conseguimos un resultado de 3-0, les sacábamos 7 puntos, parecía que nosotros íbamos a jugar play-off y ellos ya estaban totalmente muertos porque venían de una racha consecutiva donde habían salido derrotados. Y al final le entraron play-off. Por eso no me preocupa quizá la distancia que se le pueda sacar, ni siquiera faltando cinco jornadas. Antequera era un equipo que está muy bien trabajado, que tiene grandísimos jugadores y que seguramente, al final, en los momentos decisivos, seguramente aparecerá el gran grupo que son. Lo que pasa es que sienta muy bien ser líderes. Sí, al final te hace creer sensaciones que no son reales. Por ejemplo, yo creo que al final tenemos que tener una cierta coherencia. No puede ser que, por ejemplo, en pretemporada, en la ciudad, pensásemos que el equipo no valía ni para jugar en la España y ahora tengamos el objetivo de ser campeones o somos el Manchester City. No, al final somos el mismo equipo que en pretemporada. Lo único que es bueno es que al final se está viendo el trabajo donde verdaderamente importa, que es la competición. El equipo en todos los partidos ha competido a un grandísimo nivel y, al final, lo que tenemos que disfrutar. No creo que haya que pensar en lo que pueda ser un play-off o lo que pueda ser la clasificación. Yo siempre se lo digo a los jugadores. Faltando escasamente 100 minutos de competición el año pasado, el Madrid era tercero. En el Madrid jugaba a Copa del Rey y, faltando 100 minutos, llegó el jugador que había metido gol a favor nuestra y nos quitó todo. Nos quitó todo, faltando 100 minutos de competición. Nos quitó lo que era el play-off. Por eso, al final, uno no puede sufrir por algo que realmente no tiene. Lo único que es que es verdad que es bonito verse primero, pero con los pies en el suelo, sabiendo que si trabajamos, si metemos ritmo, si tenemos circunstancias como hemos tenido hoy, pues seguramente pasarán cosas positivas. Si no, no. José, no lo bueno. Muchas gracias. Primera Andaluza en el grupo Granada se disputó concretamente la jornada número 7 y el Puerto de Motril volvía a jugar como equipo local, volvía a jugar en el campo del Varadero. Los resultados fueron Puerto de Motril 1, Churriana 1, Vandalia 2, Gavias 3, Cubillas 1, Atlético Jijárez 0, Sierra Nevada 3, Huetortájar 1, Illora 1, Pinos Puente 4, Purullena 3, Inayot 2, Club Deportivo Durcal 3, Estrella de la Chana 1, Águilas de Zujaira 6, Atlético Lazubia 1, Salar 2, Campotejar 4. La clasificación de la primera andaluza se encuentra encabezada por el Campotejar con 21, único equipo que se encuentra invicto en el campeonato. Segunda posición, Águilas de Zujaira 14, Vandalia 13, Cubillas 13, Churriana 12, Sexto Salar con 12, Purullena con 12, Durcal con 11, Novena posición para Puerto de Motril con 10, Sierra Nevada 10, Gavias 9, Inayot 7, Atlético Jijárez 7, Estrella de la Chana 7, en defenso, Illora con 7, Pinos Puente con 6, Huetortájar con 5 puntos y Atlético Lazubia con 2 puntos. La próxima jornada, el equipo entrenado por Carlos Fuentes jugará concretamente frente a las Gavias. La jornada será Churriana, Salar, Gavias, Puerto de Motril, Atlético Jijárez, Vandalia, Huetortájar, Cubilla, Pinos Puente, Sierra Nevada, Club Deportivo Inayot, Club Deportivo Illora, Estrella de la Chana, Purullena, Atlético Lazubia, Durcal, Campotejas, Águila de Zujaira. La jornada será Churriana, Turcal, Campotejas, Águila de Zujaira. La jornada será Churriana, Turcal, Campotejas, Águila de Zujaira. La jornada será Churriana, Turcal, Campotejas, Águila de Zujaira. Importante la victoria conseguida por el cultural Azaco frente al ciudad de Chauquina 2015 por el resultado de 0-4 que le hace mantenerse como líder del grupo y hasta el momento cuatro jornadas, cuatro victorias. Los resultados de esta cuarta jornada del campeonato fueron los siguientes. Con estos resultados, la clasificación encabezada por el cultural Azaco con 12 puntos. Granada Club de Fútbol con 10, tercero Maracena con 9, Ciudad de Baza con 9, Arenas con 9, Monachil 8, Sporting 6, Monachil B con 6, Atlético Salobreña 4, Ojijares 4, Durcal 1, Ciudad de Chauquina 1, Chauquina B 1 y Otura con 0 puntos. Recordamos que la siguiente jornada del campeonato en esta segunda división andaluza de fútbol femenino enfrentará al cultural Azaco con el ciudad de Chauquina B, partido que se jugará el domingo por la tarde. Bueno, pues sí, ya van 16 años y nos quedan otros cuatro, efectivamente. ¿Cómo ha sido la elección? Bueno, pues al final no ha habido elecciones porque se presentó solamente, nos presentamos nosotros como candidatura y al final no ha habido más candidatura y según los estatutos hemos salido elegidos por aclamación. ¿Eso es buena señal? Claro que es buena señal. Bueno, yo hubiera preferido que se hubiera presentado alguien, ¿no? Porque siempre el temilla de las elecciones y tal, pues nos anima bastante. Pero bueno, que es muy bien todo, ¿no? Yo, hombre, tengo un gran equipo. Como antes ha dicho Vicente, ha dicho que hemos aglutinado a todos los sectores del Club Náutico. De alguna forma aquí están todos representados y bueno, pues a lo mejor ha sido por eso o a lo mejor ha sido porque las cosas las estamos haciendo bien, medianamente bien. No lo sé, pero que al final tenemos otros cuatro años por delante e intentaremos mejorar lo que hemos hecho hasta ahora. Quiero decirle que tal vez sea un reconocimiento al trabajo que llevan realizando durante esos 16 años. Bueno, si es bueno, a lo mejor ha sido eso, ¿no? La gente confía en nosotros, confía en nosotros, bueno, y prueba de ello será eso. Tengo buenos amigos aquí en el club, he procurado desde que estoy de presidente que aquí no haya discordia de ningún tipo, que haya armonía y que haya, bueno, un bienestar sobre todo, ¿no? Y respeto, que la gente se respete, se respete uno a otro y bueno, y hacer actividades de todo tipo, todas las que hemos podido durante todo el año. Y yo creo que ahí está la base de que esto funcione bien. También hemos tenido una apertura a la sociedad motrileña porque el club ahora, creo que ahora, desde que estamos nosotros, se conoce bastante más que antes. No que la gente sepa que allí hay un club náutico, no. Es que sabe dónde está el club y han venido al club alguna vez y saben cómo está el club. No dónde está, sino cómo está el club. Además están consiguiendo renombre ya nacional también, lo cual es también buena señal. Hombre, efectivamente, nuestros deportistas hoy están teniendo las distintas áreas deportivas que tenemos, desde la natación, natación a la vela, pues estamos teniendo un reconocimiento no solamente nacional, sino también internacional. Porque tanto en vela como en natación estamos destacando a nivel nacional e internacional. Un reconocimiento que podría llegar con un campeonato del mundo de clase máster. Efectivamente, es posible. Es posible que tengamos en un momento próximo, bastante próximo, porque nos veamos recompensados con eso que tú acabas de decir. Vamos a centrarnos en esa nueva Junta Directiva, una Junta Directiva continuista, pero en la que se ha conseguido ampliar y aglutinar a distintos sectores. Sí, sí. Esta Junta Directiva tiene, como yo le decía el otro día a un buen amigo, le decía que tiene dos pilares fundamentales. Se apoya en dos pilares. Hay dos vicepresidentes y a su vez hay dos comodoros, que el comodoro es la figura del club que es la responsable de las actividades que se hagan en el club. Yo he querido separar una de otras. Por un lado están las actividades náuticas y por otro lado las actividades sociales. Al frente de cada una de esas dos áreas fundamentales hay dos comodoros. Si quieres te digo los nombres. Uno es Gabriel Martín y otro es Vicente Tamayo, tu compañero. Cada uno de ellos tiene a su vez unos vicicomodoros, que son los que, un vicicomodoro por cada tipo de actividad. Por ejemplo, el de vela tiene un vicicomodoro de vela de crucero, otro de vela ligera y otro de natación. Digo, perdón, de pesca deportiva. Son las tres actividades náuticas que se realizan en el club, la vela y la pesca deportiva. Y el vicicomodoro, digo, el comodoro de actividades sociales, tiene a su vez un vicicomodoro de actividades sociales. Que a su vez no solamente lleva las actividades sociales, sino también que lleva a otras áreas, como puede ser el tema del gimnasio o el tema de la pista de pádel o la natación, también depende de él. ¿Enumeramos los nombres de la nueva junta directiva? Sí, tengo dos vicepresidentes, uno es José Rojas, uno es José Rojas y otro es Antonio Mora, son vicepresidentes de Antonio Mora y José Rojas. Después del comodoro, Luis, perdón, Gabriel Martín y Vicente Tamaño. Luego hay un contramaestre, que es Antonio Luis Pérez, Pérez Rodríguez, un secretario José Miguel Pérez Mesa y un tercerero José Tortosa. Los vicicomodoro, uno es Luis Recalde, de vela de crucero, otro es Miguel Cabranizo, de vela ligera y el último, Luis Martín, de pesca deportiva. Y en cuanto al vicecomodoro de actividades sociales es Ignacio García Luján, y es que a su vez tiene dos vocalías a su cargo, dos mujeres, una que lleva las actividades infantiles y otra que lleva las actividades sociales de los adultos. En cuanto a la vela ligera, también hay un vocal de vela ligera, hay un vocal de vela de crucero y dos vocales de pesca deportiva. Los vocales de pesca deportiva, uno es José Luis Domínguez, que es el que lleva pesca de altura, y otro es José Antonio Castillo, que lleva la pesca del litoral. Y el vocal de vela ligera, Luis Vázquez Hernández, y el vocal de vela de crucero, Emilio Sánchez Alcara. Yo creo que con eso nosotros estamos... Luego nos falta el vocal de pádel y gimnasio, que es Manuel Gómez Ruiz, el vocal de prensa y relaciones con el ayuntamiento, Paulino Martínez. Y ya está. Son en total 20 personas las que componemos la Junta Directiva. Para terminar, ¿algún objetivo para estos cuatro años? Sí. Fundamentalmente el objetivo es potenciar las actividades sociales y potenciar también la escuela infantil de vela ligera. Son los dos grandes objetivos que tenemos. La vela ligera es la base fundamental de los futuros socios del club. Tenemos ahora mismo 10 o 12 niños, queremos llegar, tenemos el objetivo de este año llegar, a ver si podemos llegar a 20 y en próximos años incrementar ese número. Para ello vamos a hacer una campaña en todos los colegios de Motril, hemos estado hablando de eso, en todos los colegios de infantil y de secundaria, para promocionar precisamente esto, ¿no? Y a ver si se incrementa el número de alumnos de vela ligera. Pues don Antonio, mucha suerte y a por esos cuatro años nuevos. Gracias, hombre, que... Y ya está, que aquí tenéis vuestra casa, como siempre. Y también os digo a vosotros las gracias, a la prensa, porque de alguna forma está llevando la imagen... Bueno, de alguna forma no, sois los que trasladáis la imagen del club hacia afuera. Muchísimas gracias. 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 Gracias.